¿Qué tal amigos? Hola amigos, soy Ernesto González Cervantes y este es su programa Exprésate. Acuérdense, un espacio dedicado a difundir el talento local de aquí de nuestra villa de Otatitlán, Veracruz. El invitado de hoy, nuestro gran invitado, se dedica a la sastrería, pero en realidad se trata de un gran compositor de abolengo, que últimamente ha estado sonando directamente a través de sus canciones en otras agrupaciones, muchos lo reconocen por su peculiar apodo. Con ustedes, el señor Francisco Ricardo Aguirre Lucio, mejor conocido como El Vaina, El Vaina con B grande, no con B chica, o B labial, B labial, bien. Bien, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos. Ernesto. Este es tu espacio, esta es tu casa, siéntate bien, siéntate como en tu casa, en familia. Muy bien. Así me siento hoy. Bien. Mi querido Vaina, cuéntanos, ¿desde cuánto tiempo empezaste a componer? Yo desde la primaria, desde el sexto de primaria. Desde el sexto de primaria, muy bien. Y ahí empezaba a escribir cuartetitas, versitos. Cuartetos, versitos. Leves, muy leves. Del campo, de la milpa. Bien. Y este, ¿otra influencia que hayas tenido? Bueno, yo... Algunos concursos, en fin. Sí, había programas ahí en la secundaria. En la secundaria. En la secundaria de artísticos. Había programas en la... Nos juntábamos entre cinco muchachos que queríamos, teníamos esa inquietud, queríamos ser artistas, queríamos salir en tele, queríamos ser famosos. Querían ser famosos. Nos gustaba, nos gustaba la música. A algunos les gustaba el rock. O sea, se compaginaban con los Beatles y otros grupos. O esos, Creedence, Clearwater, Revival. Clearwater, Revival. Eso, eso. Ah, sí, ya sonaban todo eso. Un muchacho dice, yo voy a cantar rock. Y yo decía, yo voy a cantar combias y baladas. Y el otro decía, yo voy a cantar rancheras. Oye, y la influencia, la influencia de los concursos que había en la XOW de México. Ah, eso, eso. Y aparte, el cancionero Picot, que fue de gran influencia. Desde niño yo me daba por... Cuéntanos de esas cosas. ¿Cómo te sentías cuando escuchabas esas... Sí, porque yo ya traía eso en la sangre, no sé por qué. A mí me gustaba enterarme de esas cosas, de los concursos. Oí un concurso en un programa de radio de la XOW. Y yo me imaginaba que yo quería estar ahí. Sí. Era como yo. Yo, por ejemplo, yo oía a Johnny Laboriel, César Costa. O sea, ya eran grandes ídolos de aquel tiempo. Sí, yo también en un cierto momento quise ser cantante, cuando era yo muy pequeño. Me gustaba mucho. Bien. Oye, ¿alrededor de cuántas composiciones tienes? Doscientas. Como doscientas aproximadamente. Yo tuviera como trescientas, cincuenta, cuatrocientas, pero algunas las quemé y otras las perdí. Sí, uno tirando cosas. Sin darse cuenta, a veces se va a la basura lo importante, ¿no? Bien. Entonces, ¿tú haces la música de tus canciones o solo compones la letra? No, yo cuando me viene una idea, yo oigo una tonada, yo oigo una tonada. Sí, sí. Y te van a estar ladrando, te están ladrando. Y fíjense que actualmente oigo unos pájaros, o los pájaros me han dado unas canciones. Exactamente. Ah, sí, sí, ¿cierto? De ahí la convierto. Afirmativo. Y el sonido de la máquina también. Ah, sí. A veces me han dado dos canciones. A la vez que cuando estás cerruchando una madera, también ese run, 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 ese te está dando la pauta para una canción. También. Sí, a mí me ha pasado, sí, exactamente. Exactamente, sí, sí, sí. Pues entonces ahí se combina sonidos naturales con tu composición. Sí, excel. Excelente. ¿Qué agrupaciones te han grabado algún tema? El grupo se llama LTM Clan S1 de Puebla. De Puebla, muy bien. Ese grupo me grabó la canción Una Nueva Vida, que habla del alcoholismo y de la droga y cómo salir de eso. Cómo salir de todo eso. Cómo salir. Ajá. ¿Y algún otro tema? Mi Muñeco con Romeo Arellano y su nueva sangre, se llama el grupo. Ajá. ¿De qué lugar? Es de Tabasco. Ah, de Tabasco. De una ciudad de Tabasco. Sí, pues ya estás saliendo del contexto de Zabitlán y estás en otros ámbitos sociales. Dice que esa canción se la dio a otro grupo que se llama Monarquía de Juárez, son de Oaxaca. De Oaxaca. A mí no me gustó cómo quedó, pero la de Tabasco sí, el sabor ese que yo quería, tropical. Ese sabor tropical, tropicalísimo, ¿no? Sí, tropicalísimo. Tabasco, Veracruz, en fin. Sí, sí, muy bien. Oye, y nuestro número musical, ¿cómo se va a llamar? Tengo uno que se llama La Carretilla. La Carretilla. ¿Sobre qué verse esto, La Carretilla? La Carretilla es la historia de un personaje que tomaba, pero no era tan tonto, no se emborrachaba hasta el fondo, pero los que tomaban ahí los acompañaba y ya cuando, según él se lo llevaba a su casa, La Carretilla, pero se lo llevaba al monte. ¿Y de ahí te inspiraste? Esa historia que me contaron. Muy bien. Eso es como un consejo para los que toman mucho. Amigos, con ustedes, Vaina en Exprésate. La Carretilla. Esto le va a pasar a los que se embriagan tanto, el rey de la Carretilla por ahí anda cazando. Se finge que se emborracha y se lo lleva pa' el monte, y cuando va de regreso el borracho dice, ¿dónde? Para donde tú me llevas, ten cuidado que me caigo, pero el otro le contesta, no te llevo, ya te traigo, no te llevo, ya te traigo, no te llevo, ya te traigo. ¡Vámonos recio con La Carretilla! Ahí viene la Carretilla, que se lleva pa' el monte, a todos los borrachitos ya no le pregunten dónde. Para donde tú me llevas, ten cuidado que me caigo, pero el otro le contesta, no te llevo, ya te traigo, no te llevo, ya te traigo, no te llevo, ya te traigo. La hizo el de la Carretilla. ¡Ya, ya! ¡Favor! ¡Favor! ¡Favor Jaroto! ¡Favor! 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 ¿Qué géneros has grabado o sientes que te representan mejor? ¿Cuáles géneros? Pues la cumbia, la tropica romántica. Cumbia, tropical, balada. Hasta ahorita no, no, no. Por ahí más o menos. Tengo como una o dos baladas, yo no hago balada casi, pero voy a dedicarme a hacer balada. ¿Y tu metodología para componer? ¿En qué te inspiras? Ah, yo lo hago con el sonido de una lata. Y hago los sonidos como yo me imagino que así quiero la introducción, de la trompeta, por ejemplo. Le agregas el matiz de la letra y ya va quedando la canción. Le hago los sonidos con mi boca, así, con mi garganta. Excelente, excelente. Bien, ¿y nuestro próximo número? ¿Cómo se titula? Un corazón igual. ¿Y de qué más o menos habla? ¿Qué más o menos tantito, una pincelada? Es lo que yo me imaginaba, que yo tenía un corazón así, amoroso, y perdonador, y romántico. Oye, pero cuando tiene uno 15, 17 años, ¿se enamora? Realmente se enamora, ¿eh? No anda con cuentos, sino se enamora porque se enamora. Yo no me enamoré a los 15, yo a los 11 años. A los 11, sí, sí. Es una chamaquita que acabó de llegar al santuario, pero tiene familia aquí. Te enamoraste perdidamente. Tenía los ojos bonitos, así, como color de miel, verdecito, así. Excelente. Adelante, vaina, en Exprésate. El foro es tuyo. Ay, 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 corazón de melón. Corazón enamorado, no tiene líneas ni fronteras. Su amor es desinteresado, todo lo da, todo lo entrega. Un corazón que sabe amar, tan solo vive para eso. Nada le puede interesar, más que ese bello sentimiento. Tengo un corazón igual, yo tengo un corazón amante. Y yo lo voy a compartir, de mucho amor quiere llenarte. Mi corazón es egoísta, no da ni pide condiciones. Por eso busco un corazón, igual o casi como el mío. Para sentir con más curor, el son de todos sus latidos. Para sentir con más curor, el son de todos sus latidos. Yo tengo un corazón igual, yo tengo un corazón igual. Yo tengo un corazón amante. Yo tengo un corazón amante, y yo lo quiero compartir. Y yo lo quiero compartir, de mucho amor quiero llenarte. Por eso busco un corazón igual. Corazón, no es egoísta, no da ni pide condiciones. Corazón tiene la fuerza, de más de cinco corazones. Por eso busco un corazón Igual o casi como el mío Para sentir con más furor El son de todos sus latidos Para sentir con más furor El son de todos sus latidos Oye, ¿qué proyectos piensas realizar próximamente? ¿Qué proyectos? ¿Por ahí oía que ibas a ir a la Ciudad de México o algo así? Yo ya no quería escribir Porque estaba un poco aguitado Porque nadie me grababa Pues ya me grabaron tres Ya me dio ánimo eso Como que me dio energía Una energía muy positiva Y voy a seguir escribiendo Ya he escrito varias Ya tengo como 60, 70 canciones nuevecitas Y las voy a ir a registrar inmediatamente Algo debe de salir positivo Algo, 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 algo Bien amigos A continuación vamos a presenciar Una cápsula de Exprésate En donde ahí están prácticamente Englobadas otras manifestaciones artísticas Que prácticamente parece que No tienen que ver nada con la música Pero en realidad Ahí esos En esta cápsula Ahí se ve Como esos elementos Están implícitos en la música O sea, no se ven Pero ahí están Ok, espero la disfruten Vamos y volvemos Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan Rafael Cojima Sánchez Soy originario de aquí De Otitlán, Veracruz Me dedico a la laudería Cerjarana, Cerjarana, Requinto Leonas, Cajones Peruanos Este, esta es parte de nuestro trabajo Estas aranas que están aquí Y este A continuación les muestro el proceso De elaboración de una jarana Desde cero El primer proceso Para la elaboración de una jarana Comienza con una plantilla Tomamos un pedazo de cartulina Ya tenemos medidas en la mente Cortamos Lo que sería ya la plantilla Después pasa al proceso De marcarlo en el tablón Este es un tablón más grande Ya está cortado Marcamos Sigue el proceso El proceso de cortar las jaranas Viene Cortando toda la silota Del instrumento Para que Nos quede más liviano Porque Si la Dejamos entera Pues sería muy pesado Para estarla maniobrando Entonces la cortamos Ya a como A como va a quedar Casi el instrumento Medidas de brazo Cabezal Este Lo alto De lo que va a quedar Ya las jaranas Después de este proceso Viene lo que es El vaciado Que vendría siendo Quedaría como Esta Esta jarana Que se muestra acá Es el escarbado Le quitamos Todo lo que va Aquí adentro Unas medidas Que es como Medio centímetro Más o menos Aproximadamente Para lo que es El ancho de la pared Toda la pared Después vienen Unos rodillos Que lijan Toda esta parte De adentro Tienen una lija Aquí Lijan todo esto Luego lijamos El fondo Para que quede A cierto grosor Que aproximadamente Es de 8 milímetros A un centímetro Lo que es Esta parte De abajo Después De todo eso Viene ponerle Las maderitas Estas que lleva aquí Que le decimos Los travesaños Esto sirve Para reforzar Un poco la tapa Para que no se vaya A asumir Después Viene Lo que es El Hacerle Como un sacadito Aquí que le decimos Nosotros Que aquí es donde Va a ir incrustada La tapa Pegada Ya aquí Ya va pegada Después de este proceso De pegar la tapa Viene el proceso De pegar diapasones Y darle La debida caída A lo que va a ser Ya el cabezal De la jarana Hay que cortarle Aquí un pedazo De madera todavía Entonces pega el diapason Se pega la tapa De la chapa De la jarana El cabezal Y se queda así Después de todo eso Viene lo que es Detallar el brazo Ya sería Como Como algo así Ya quedaría Así Cortando Con la sierra Se le empieza A dar la forma Al brazo Entre sierra Y taladro Y trabajos manuales Se detalla Ya quedaría así El brazo Que ya está detallado La entrastada Es otra parte También Del proceso Que lleva El instrumento En trastar Decimos que es para Poner lo que es el riel Lleva 12 trastes Son 12 pedacitos De riel De riel Que lleva En el diapason Junto De eso Llevamos ahora Lo que es el puente Se coloca A cierta distancia Entre cejilla Y cejilla Se pega Luego Vendría Lo que es el lijado Ya sería De los últimos procesos Lijar Y barnizar Y ya Lo último Lo último Sería poner Las clavijas Y cuerdas Yo creo que ya sería El final De todo El proceso Del instrumento Este sería El resultado Final Del instrumento Suena así Nos encontramos En Ototitlán Veracruz El santuario Calle Adolfo López Mateos Número 15 Es domicilio conocido Pregunten por La familia Cojima O por los que hacen Las aranas Así nos conocen Aquí en el santuario Mi estimado Vaina Espero te la estés pasando En este set En este foro De expresate A todo dar En este espacio Ya sabes Dedicado a difundir El talento El talento De Ototitlán Gracias por Acompañarnos El día de hoy No al contrario Gracias a ustedes Yo me siento Muy bien Muy bien A todo dar Así Mejor que en mi casa Sí, sí, sí En mi casa Me están regañando Y aquí no Sí, sí Aquí estás en lo tuyo Aquí puedes declamar Aquí puedes Lo que sea Bien Expresarme Expresarte exactamente Como dice el set Bien Aquí lo dice ¿Tienes alguna red social En donde la gente Te pueda captar Te pueda Se pueda dirigir Hacia ti Nada más manejo Para estar contigo Ah, solamente manejas El Facebook Yo aparezco como Ricardo Aguirre Nada más Simplemente Facebook Ricardo Aguirre Y punto Ya Correcto Esa es la red social Así es Tomen nota Facebook Ricardo Aguirre Muy bien Bien, querido Querido público Pues Con esta nos despedimos Y A nuestro querido público Le agradecemos Que nos hayan sintonizado En un programa más De Expresate Y a la vez Le pedimos Se suscriban En este canal de YouTube Aguirre Records Para que no se pierdan Los próximos episodios Y en otro número musical ¿Cómo se va a titular? Bueno, esa canción La voy a cantar a capela Porque no tengo la pista De esa canción Bueno, lo importante Se llama Ama hasta con los huesos Ama hasta con los huesos Bien Coméntanos Sobre ese tema ¿Cómo fue que te inspiraste Para Para hacer ese Ama Pues ese tema Ama hasta con los huesos Ese que yo escuchaba Conmigo Me pedían consejos ¿No? Así como Unos consejos Como pláticas De que Que si yo había tenido Este Alguna Un fracaso amoroso Le digo Sí Pero no tienes por qué Andar así Deja de llorar Y ahí se me ocurrió Ya no debes llorar Digo Escucha este consejo Y ahí se fue desgranando Y después La fui estructurando Y así fue Como nos hiciste Fuiste recogiendo Granito por granito Y integraste Toda la mazorca Sí Excelente Bien Pues ese será Nuestro próximo Número musical Y de ahí va a salir Para las tortillas Y Queridos amigos Los dejo con Francisco Ricardo Aguirre Lucio Vaina Hasta la próxima Esta canción Es acapella Y la compuse Bueno yo así Comienzo a componer Las canciones Con esta latita Me da el ritmito Que yo quiero Más o menos Y ahí va Ama hasta Con los huesos Con los huesos Un amor que se va Y otro viene en camino Nadie debe llorar Por amores perdidos El amor que se fue No era para contigo Porque tú te mereces Otro mejor cariño Ya no debes llorar Escucha este consejo De este lobo de mar Que amando se hizo viejo El amor de verdad En su justo momento Llega para borrar Estos malos recuerdos Ama hasta con los huesos Entrega el corazón Para que te respondan Siempre con más amor Ama hasta con los huesos Entrega el corazón Para que te respondan Siempre con más amor ¡Vaya esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!